El Aeroclub Córdoba estuvo presente en la muestra de carreras de la Universidad Nacional de Córdoba para el ingreso 2024. Recordemos que el Aeroclub Córdoba, que en agosto cumplió 104 años de vida, firmó un importante convenio con la UNC para dictar allí sus clases teóricas. Bueno, como piloto del Aeroclub Córdoba, la verdad que es un honor tener el respaldo de la Universidad Nacional. Jerarquiza sin duda la actividad aeronáutica, la aviación general, no solo en la carrera de piloto privado o de piloto comercial, sino tripulante de cabina o despachante aeronave. Es la primera vez que se logra una articulación de este tipo en las carreras aeronáuticas aquí, así que, bueno, sin duda que tener el apoyo de la UNC es fundamental y abre el panorama a un mundo nuevo de actividades donde en cursos cortos de cuatro meses, estamos hablando de tripulante y de piloto privado, los alumnos ya salen con su título, la parte teórica, así que empiezan a tener un contacto real con el mundo aeronáutico en corto tiempo. Pertanezco al Aeroclub Córdoba y estamos trabajando junto con Extensión Universitaria brindando los cursos aeronáuticos. En estos momentos ofrecemos lo que es curso de piloto privado de avión, comercial, tripulante de cabina, despachantes de aeronaves. ¡Gracias!